Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas tardes a todos, en esta ocasión les saluda el equipo de Movisur y bueno compañeros en esta oportunidad tenemos un dispositivo Samsung que su modelo es el A03S con procesador Mediatek, bueno este dispositivo nos llega para la reparación de E-Mail podemos ver que su modelo es un A03S, su número de modelo es el A037M y aquí en información de software vamos a ver que el dispositivo tiene el binario 2 y también veamos el parche de seguridad el parche de seguridad de este modelo es de 1 de febrero del 2022 y bueno compañeros ya teniendo estos datos vamos a decir también que el dispositivo tiene que estar rooteado tenemos que hacerle root al dispositivo una vez hecho root instalarle la aplicación de Magix, el APK y una vez teniendo todos estos pasos simplemente vamos a hacerle la reparación con chimera aquí ya tenemos ejecutado la herramienta de chimera simplemente voy a conectar el dispositivo en este caso a mi PC una vez conectado a la PC compañeros tenemos que darle los permisos de depuración yo en mi caso voy a ver si es que está activado tenemos que irnos aquí a ajustes, opciones de desarrollador y activar la depuración por USB aquí le damos en aceptar y aquí nos pide la ventana de confirmación aquí le damos en permitir siempre aquí le damos si es que se pone terco hay que darle en permitir permitir, permitir, permitir hasta que chimera reconozca el dispositivo bueno una vez como podemos ver chimera ya reconoció el dispositivo aquí hay que irse a la casilla de reparar y aquí en reparar compañeros podemos ver que el dispositivo tiene el email corrupto y aquí yo lo que voy a hacer tengo un documento de texto donde tengo el email original aquí copio el email original aquí lo pego y aquí le doy en siguiente aquí vamos a elegir el parche de seguridad que sería marzo 2022 y aquí seleccionamos esta opción y aquí damos en inicio bueno aquí simplemente tenemos que esperar y hay que estar también pendientes porque la herramienta pedirá permisos de superusuario aquí le damos en permitir y una vez permitido los permisos de superusuario ya la herramienta hará todo el trabajo simplemente hay que esperar compañeros este proceso demora alrededor de dos minutos o un minuto no dependiendo de la seguridad del dispositivo y también no va a depender de tu velocidad de tu conexión de wifi simplemente hay que esperar compañeros bueno y mientras esperamos la reparación algo curioso desde los Samsung MediaTek los últimos es que si por A o B te llega de otro local te llega un dispositivo que ya le han reparado el email y una vez que ya le han reparado el email y lo han parchado tú simplemente si te llega para reparación simplemente darle en reparar y vas a poder ver que el parche de chimera se mantiene tú puedes reparar las veces que tú quieras y el parche de chimera se va a mantener se mantiene así que ya no tendrías que hacer el tema del parche bueno regresando al proceso déjame hay que decir que este modelo tiene Broom tiene Broom sin necesidad de hacerle test point así que mira con chimera hizo la reparación de email pero como el dispositivo se ha reiniciado y automáticamente está entrando a Broom entonces lo que hay que hacer aquí es desconectar y encenderlo de manera forzada con botón menos y botón encendido y de esa manera salimos de Broom le vuelvo a repetir hay que desconectar el cable USB y hay que encenderlo de manera forzada con volumen menos y encendido bueno aquí simplemente volvemos a conectar el dispositivo y esperemos que encienda bueno les vuelvo a decir les vuelvo a decir que el dispositivo los Samsung MediaTek se incluyen los A32, A31 incluyen todos los últimos MediaTek que se pueden hacer reparación de email si es que les llega de otro taller y ya le han reparado el email y ya le hicieron el parche simplemente tienen que reparar y el dispositivo y el parche disculpen el parche se mantiene bueno aquí una vez iniciar el sistema vamos a verificar que el email haya sido reparado aquí marcamos el disco numeral 06 numeral y aquí espero a que me salga la ventana de email bueno efectivamente 35, 59, 24, 40 efectivamente compañeros se hizo la reparación de manera exitosa ahora vamos a seguir con el parche del certificado aquí igual elegimos reparar parche y aquí marzo 2022 aquí le damos en inicio bueno aquí en este paso también solo queda decir que hay que esperar el parche realmente es más rápido creo que que la reparación o me parece que toma el mismo tiempo aquí vamos a esperar compañeros aquí ya está en la en la pestaña de repararnos certificado y ya se hizo la reparación perdón el parche del certificado bueno y aquí como les digo de nuevo el dispositivo nos quiere entrar en modo broom entonces que hay que hacer es desconectarlo y encenderlo de manera forzada como les dije volumen menos y encendido si no funciona la primera intentarlo por segunda vez intenta por segunda vez o si no funciona a la segunda intenta por tercera vez ¿no? para que así podamos salir de modo broom y así es señores ¿no? porque recordemos que este dispositivo el A03S tiene modo broom sin necesidad de hacerle test point simplemente como ustedes pudieron ver simplemente reiniciando el dispositivo ya el dispositivo automáticamente entra en modo broom bueno y para ver que la reparación haya sido exitosa vamos a insertar un chip y que en este caso sería el chip Intel vamos a insertarle un chip a ver bueno una vez insertado el chip simplemente hay que esperar que el dispositivo inicie y que no reconozca de manera exitosa veamos aquí el dispositivo ya encendió y aquí vamos a esperar que se cargue el parche el parche de certificado porque aquí la misma chimera nos dice que el parche puede demorar entre 20 a 30 segundos así que este tiempo es el que tenemos que esperar para que el chip sea reconocido aquí desbloqueó y ya mira y ya está haciendo ya está haciendo su trabajo el parche después de que esta señal se termine de cargar ya debería reconocernos con total normalidad el dispositivo el chip mejor dicho a ver aquí esperamos compañeros y como podemos ver ella hizo efecto el parche ya podemos ver que el sistema reconoció el chip podemos ver aquí nos agarró datos incluso nos agarra datos nos reconoce el chip y ya no con eso estaría el proceso exitoso de la reparación de e-mail de este modelo que es el A03S y bueno el segundo trabajo que le vamos a hacer a este dispositivo es quitarle el logo o fixear el logo para eso compañeros vamos a cerrar chimera tenemos que cerrar chimera porque ese chimera es cuando está ejecutada chimera es digamos es demasiado persistente a la hora de pedir permisos de depuración cuando chimera está abierto digamos si tienes dos herramientas ejecutadas y chimera está ejecutado y chimera ahí persiste en pedir los permisos de depuración persiste persiste y si tú tienes chimera ejecutado y quieres hacer el trabajo de depuración con otra herramienta en chimera no te va a permitir no te va a permitir y va a ser persistente en el permiso de depuración por eso es importante que cerremos la herramienta de chimera una vez cerrada la herramienta de chimera hay que ejecutar cualquier ventana CMD ejecutamos cualquier ventana CMD y vamos a pasarle los siguientes códigos vamos a pasar los siguientes códigos aquí voy a ejecutar tengo un documento de texto aquí tengo el primer código segundo código y tercer código pero antes de ejecutar los códigos compañeros tenemos que pasarle tenemos que poner el archivo el archivo de FixLogo que tiene el nombre de Uparan tenemos que copiarlo a la memoria interna del dispositivo tiene que estar ahí en la memoria interna no tiene que estar dentro de de una carpeta o de otra ubicación tiene que estar ahí en la memoria en la memoria interna de manera libre bueno he recalcado estos pasos ya pasamos a lo segundo que es tener la ventana CMD ejecutada una vez ejecutado CMD compañeros vamos a poder ver que nos pide permiso de depuración aquí le doy en permitir siempre permitir ya una vez permitido depuración en la ventana CMD vamos a seleccionar todos los tres códigos seleccionamos todo y le damos en copiar y aquí en la ventana CMD vamos a pegar bueno a ver vemos que nos pide y ya tiene que quedarnos así así de esta manera ¿no? con el signo de numeral que es un símbolo que nos indica que los permisos de superusuario están activos en esta ventana CMD ya colegas tiene que quedarnos así así con la ventana con el signo de numeral y el nombre de modelo ¿no? que podría ser diferente en este caso es la A03S pero esto puede variar dependiendo de su modelo y alguna vez hecho esto teniendo aquí el signo de numeral activo vamos a copiar solamente el tercer código o el tercer comando ¿no? aquí copiamos el tercer comando y aquí le damos en pegar bueno disculpen compañeros suele pasar esto con CMD que se revocan tenemos una revocación de los permisos de superusuario de nuevo hacemos todo rápidamente esto sucede porque me demore mucho tiempo seleccionamos los tres los tres códigos y lo pegamos aquí esperamos a que nos ejecute y una vez puesto solamente agarramos el tercer código y pegamos lo voy a hacer de manera rápida porque si no me revoca los permisos ya así tiene que ser un proceso exitoso aquí tiene que decir record in record out y aquí el número de el tipo de archivo que ha sido copiado y aquí el tamaño del archivo ya esto es un proceso exitoso compañero para que no tengan problemas a la hora de pasar el fix una vez pasado el fix compañeros vamos a verificar que realmente el trabajo haya sido exitoso a ver para eso simplemente tenemos que reiniciar el dispositivo y una vez reiniciado ya no debería mostrar ningún ningún el logo de el logo rojo con letras rojas aquí el aviso de de warning y como ustedes pueden ver compañeros ya no está no nos aparece no nos aparece el logo de warning las letras rojas y eso nos indica que el proceso ha sido exitoso bueno y con esto concluimos un trabajo bien hecho eso sería todo compañeros cualquier duda pregunten al grupo para eso está el grupo cualquier los archivos también van a estar en el grupo bueno simplemente hay que esperar a que se inicie y eso sería todo compañeros se despide el equipo de movisur y que dios los bendiga que se inicie